Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Muy buenos días, amigos hípicos. Bienvenidos a la transmisión de Ghost Dream Par en Español. Hoy, domingo 30 de diciembre, en víspera del Año Nuevo. De verdad que estamos muy emocionados cerrando el año aquí en Ghost Dream Par. Me acompaña esta mañana, o esta... Sí, esta mañana, son las 11 y 26 de la mañana, Alfredo Alfonso. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Pedro. Hoy no tenemos al Caribe de Palma. Está un poco indispuesto, cerrando el año un poco indispuesto. Esperemos que el 2019 lo arranque con mucha fuerza. Así es. Un saludo para nuestro compañero del Caribe de Palma. De aquí, por supuesto, mucho cariño y que se recupere rápido de esa pequeña gripe que tiene, que lo agarró el día viernes. Ayer prácticamente lo sacó de carrera y hoy lo retiraron. Bueno, señores, tenemos los tickets de cada uno de nosotros. El Rainbow Si comienza a partir de la sexta competencia. Ahí está el ticket de la señorita Claudia Spadaro. Con un ticket por 54 dólares en la séptima carrera, Give to OK Caps. El número 9 será a la base de Claudia Spadaro. Entonces será línea también de Ghost Dream Par en español, porque también es del Caribe Palma y viene el ticket del Caribe. Ahí está el ticket del Caribe por 43 con 20. Bueno, muy solidarios hoy ellos dos. En la séptima, el 9, Give to OK Caps. Y en la décima carrera, el número 6, Illudor. El de James Jerkin con Javier Castellano por 43 con 20. Vamos a ver el ticket ahora de Alfredo Alfonso. Así es, nuestra base corre la novena. Un ticket por 86 con 40. Nicky's Papa es la base de nuestro ticket. Así es, ahí está el ticket de Alfredo. Vamos a ver el ticket de este servidor por 120 dólares con par de líneas. Give to OK Caps. En la séptima, el 9, repito, jugará como línea de Ghost Dream Par en español. Y en la última, Sea of Hope con Irado Ortiz. Bueno, nos encontramos esta mañana aquí en el Jockey Room. Y bueno, lo felicitamos por esa gran jornada de ayer. Y hoy vuelve a tener buenos ejemplares para tratar de ganar. Así que vamos a comenzar con el pronóstico de la primera válida del Rainbow Six. Es un Made in Claiming de 16 mil dólares para yeguas de dos años de edad en distancia de una milla en tierra. Carrera pareja, Alfredo. Así es, tres ejemplares para mí, Pedro. El 8, Harmony's Angel de Kenneth McPeak con Brian Hernández. Un ejemplar que en su penúltima tiene un tercero que le acredita primerísima oportunidad en este reclamo de 16 mil apenas. Debe mejorar muchísimo. Él la llegó a vencer. Su máxima enemiga, Rose Path, que viene corriendo en Made in Special Way. Otra que baja de nivel. Llegó quinta en su más reciente en la milla. Chad Somers hace buena llave contra el Gafalión. Tiene 17% en ruta. Chad Somers, yo pienso que esta es la principal enemiga de la número 8. Y Papas Girl, la número 1. Un ejemplar que debutó en un reclamo de 30 mil. No lo hizo mal, mostrando disposición para rematar al final. Y Kenneth McPeak, que tiene dos ejemplares aquí, tiene 19% cuando pasa de primera ruta. Vamos a asegurar con esas tres. Yo me voy a quedar, tengo cinco en el ticket, pero le voy a dar las tres primeras marcas. Harmony's Angel también es mi primera marca, la de Kenneth McPeak. Ya lo decía Alfredo, una lluvia que está muy bajada de lote. Es el mejor Bayern de la competencia. Mucho chance para ella. Lo hace bien en la tierra. Será mi primera marca. En segundo término, la número 7, Rose Pack. Que como lo decía Alfredo también, una lluvia que viene de correr Made in Special Way. En sus dos competencias, en su debut y en su segunda carrera. Trabajó 37-2 y baja un Made in Climbing de 16. Yo creo que debe estar decidiendo, sin duda alguna, esta lluvia. Y como tercera marca, la número 2, la lluvia Miss Hart. La pupila de Antonio Sano con Irato Ortiz. Una lluvia, Alfredo, que ha partido mal las dos últimas veces. En su última se acercó bastante. Yo creo que ahora con la monta de Irato Ortiz. Un jockey bastante enérgico y que le gusta, por supuesto, correr los ejemplares de menos a más. Y con el trabajo que tiene, este lluvia debe estar decidiendo en los metros finales. Así que 8-7-2 para este servidor. 8-7-1 para Alfredo Alfonso. Pasamos a la séptima carrera. Es un Climbing de 16.000 dólares para caballos de 3 y más años de edad. Distancia 1.000 y 16 avos. Aquí corre la línea de Ghost Dream Park en español. Háblenos de equipo de UK Cats. Así es. Yo me voy a quedar en línea con este ejemplar. El de Marcos Vitali con Romero Ranzay Marat. Un caballo realmente que se ve muy bajado de delote. En su última competencia ganó un auction al Climbing de 35.000 aquí en el Summer Meek de Ghost Dream Park. Lo llevaron al hipódromo de Ghost Dream Park West y ganó un Allowans en una gran carrera, en un final dramático. Ganando por nariz en aquella oportunidad. Los Bayer son realmente impresionantes. 88, 84, 83. Sus últimos tres, Bayer, perdón, trabajó 38 en tres furlones. Lo hace bien en la distancia, lo hace bien en grama y además tiene 5 libras menos en comparación a sus contrincantes. De verdad que no le veo ningún problema. Si el ejemplar anda sano, le va a ganar de punta a punta y muy fácil. Entró a la carrera el número 13, el ejemplar Billy Beat. Y eso me crea un poquito de duda porque este ejemplar también tiene muchos chances. Sin embargo, creo que el número 9, Kick to OK Cat, va a ser el ganador de la prueba. ¿A qué te gusta decir, Fredo? Bueno, si este caballo anda en el tope de sus condiciones, va a ser casi imposible vencerlo. Pero nos causa algo de temor esta bajada de nivel abrupta de este caballo. Luego que viene ganando con tanta solvencia en la búsqueda del descargo de Romero Marash. Este caballo, la verdad es que yo pienso que no necesitaba ningún descargo para ganar esta carrera. Quizás el caballo está sufriendo alguna dolencia, no lo sabemos. Lo vamos a acompañar con el 10 Watt Power, que es un caballo que también venía corriendo en meses previos. En carreras más exigentes que esta, tiene un buen remate. Y Zafi Joseph Jr. hace una muy buena yunta con Jalon Samuel. Y vamos a cerrar con el número 5, que pudiera ser la sorpresa de la carrera Global Entry. Un ejemplar que también corría en grupos mucho más competitivos que este. No lo viene haciendo del todo mal. Ciertamente no viene llegando en la pizarra, pero viene llegando bastante cerca en cuanto a los cuerpos. También está bajado de nivel. Y cuidado, si el caballo Give to UK Cat no está en su tope, este pudiera ser la sorpresa, Alfredo. Así es, así que 9.15 para Alfredo, 9 fijo para mí. Pasamos a la octava competencia. Un Made in Special Weigh de 60 mil dólares para Potras de dos años de edad. Distancia una milla en grama. Alfredo, en realidad creo que esta es la carrera más difícil de la tarde. Así es, y por eso estamos indicando ambos cuatro marcas. El número 3, Irish Intuition con Brian Hernández. Otro de Kenneth McPeak, que tiene varios presentados esta tarde. En su penúltima llegó segunda en la milla en grama. Le otorga primera oportunidad. Sin embargo, va a tener varios rivales, incluyendo la número 8, Coiling Bone. De Christophe Clamont con la Montemisal de Jaramillo. Un ejemplar que debutó en arena, no lo hizo del todo bien. Sin embargo, es un animal que fue bien costoso. Hizo 375 mil en subasta. Basa a la grama. Trabajó 5 full-on en grama en 1 minuto y 2 segundos. Yo pienso que va a mejorar mucho y cuidado. Pudiera ganar la carrera. La otra que veo en Discordia es el número 2. El ejemplar Awesome Maiden de Efren Loza Jr. con Romero Marach. Va a debutar bastante liviano gracias a Romero Marach. Y Efren Loza tiene 33% en rutas y 17% en primeras salidas. Y de 3-1 cuando debutó más allá de la milla. Pudiera ser una alternativa de sorpresa. Y vamos a cerrar con el número 4, Austantment. El de James Turner con John Velásquez. Una hija de Kittens Joy que ha trabajado de manera excelente. Su último trabajo, 4 full-on en 47. Y en esta carrera abierta sorpresa es una alternativa. Así es, Fórmula de 4 para mí. En el ticket tengo todos en esta competencia. Repito, corren 12, pero realmente la carrera es muy complicada. Yo me voy a quedar en primer término con Irish Intuition. El de Kenema Pitt con Brian Hernández. Ya Alfredo hablaba un poco de él. Lo viene haciendo bastante bien. Segundo y tercero en sus dos últimas actuaciones. Engrama, en su penúltima, fue su mejor carrera. Trabajó el kilómetro en un minuto, tres segundos, un quinto. Va a correr de menos a más. Si se presenta una pelea en las primeras de cambio, va a atropellar con fuerza y ser la ganadora. Su máximo rival, la número 10 para mí, Mission Froome L. La de Brendan Walsh con Tyler Gafalione va a hacer su debut. La nieta de Galileo en grama ha trabajado fenómeno. Esta yegua, es verdad que Brendan Walsh en 88 carreras solamente tiene un 6% de efectividad debutando. Sin embargo, yo creo que esta yegua tiene mucho que buscar esta tarde y por eso montan a Tyler Gafalione. Como tercera marca, la número 4, Astowman. La de James Turner con John Velasquez. Otra yegua que va a debutar con muy buenos briseos. Montan al Astro Boricua. Trabajó 47 en su último briseo. En cuatro furlones, realmente impresionando. Así que hay que anotarla en las marcas. Y como cuarta marca, buscando una sorpresa, la número 2, Silver Kitty. No la vayan a dejar afuera esta yegua. La de Danny Gargan pasa a las manos de Luis Sáez. Su debut, bueno, fracasó. Arribó en el penúltimo lugar. Le colocan gringolas y trabajó 49-12 en cuatro furlones. Cuidado que este yegua pudiera ser una sorpresa esta tarde. 3-8-12-4 para Alfredo. 3-10-4-2 para este servidor. Pasamos a la novena competencia. Un claiming de 6.250 dólares para caballos de tres y más años de edad. Distancia a seis furrones. Aquí corre la línea de Alfredo Alfonso. Sí, Nicky Spapa, la número 3. El número 3, disculpen. Es un caballo. Con Tyler Gafalione presentado por Ty Fox. Un ejemplar que corrió en grupos superiores a este. En su última no respondió en este mismo grupo. Debía haberlo hecho. Pensamos que quedó de turno completamente con esa actuación. Tyler Gafalione y Dave Fox tienen 25% de efectividad en 116 intentos juntos. Este tiene todo en orden para ganar. Y sus rivales, la verdad, es que no parecen nada fuertes. El número 2, Joe Kane, que es nuestra segunda selección. En su penúltima llegó segundo en Wall Street Park West. Pero es un ejemplar muy irregular. No tiene velocidad. El número 3 posee algo de velocidad y eso le va a permitir tomar la punta. Y el número 6, que es otro ejemplar discreto, tiene un tercero hace dos salidas atrás. Es un ejemplar bastante también irregular. Yo pienso que Nicky Spapa debería ganar esta carrera y por eso es nuestra base. Yo tengo una línea doble ahí. Realmente Nicky Spapa luce bastante. El de David Fox con Tyler Gafalione, como lo dice Alfredo, él en su última debió haber respondido. Arribó segundo a cuatro cuerpos. Va a la segunda salida con David Fox. Por eso me gusta un poco más. Montan a Tyler, jinete de confianza de esta cuadra. Debe responder, sinceramente. Mi temor es por lo discreto, que es el ejemplar y lo discreto del lote. En este tipo de carreras suele pasar cualquier cosa. Y lo voy a acompañar con el 7 Jaime Schiff, que en su última arribó tercero. Solamente cuatro cuerpos. Pasa a la cuadra de Mohamed Yejaludi. Montan a Miguel Vázquez, que es un jinete que, bueno, le gusta sorprender. Es un jinete que la mayor de las carreras que gana son con caballos que pagan bastante bien. Y este ejemplar Jaime Schiff pudiera sorprender en esta competencia. Arribó tercero a cuatro cuerpos, repito, en su última, en este mismo lote. Se perdió con Nicky's Papa, pero cuidado, pudiera ser el ganador de esta competencia. 3 y 7 para mí, 3 fijo, 2 y 6 para Alfredo Alfonso. Pasamos a la décima competencia, un auction al claiming de 35 mil dólares. Aquí corre la otra línea del Caribe Palma, el número 6, Illuder, el pupilo de James Jerkin. ¿Qué te gusta a ti, Alfredo? Bueno, este ejemplar es la primera monta que tiene Javier Castellano, luego de unas cortas vacaciones. Es un ejemplar que en su última viene de perder por nariz, precisamente con la monta de Javier Castellano. Eso lo dejó de turno en esta agrupación. James Jerkin gana 22% en Allowans. Es el caballo a derrotar este número 6. Esos picks 6, nuestros picks son 6, 5 y 11. 6, 5 y 11. El 3 está retirado. 6, 5 y 11 en nuestros picks. El número 5 es su gran enemigo, The Green Monster. Un ejemplar que viene, muchas gracias a nuestros directores. Viene de perder por cabeza. Un ejemplar que le gusta fajarse, tiene calidad. Este hijo Uncle Moe. No lo dejen afuera de sus combinaciones. Y el número 11 es nuestra tercera alternativa. Pick up Kitten ganó con mucha holgura en su más reciente. Si bien es cierto fue en Goodman y ahora viene a Goldstream Park. Es un ejemplar que si tiene la calidad que mostró en el su anterior, pudiera repetir. ¿Por qué no en esta carrera? Esos tres. Yo veo la carrera complicada. Tengo cinco en el ticket. Luce bastante. Este ejemplar Iluder, el de James Jerkin con Javier Castellano. En su última, por primera vez en grama, lo hizo bastante bien. Segundo a nariz. Trabajó seis furlones en uno 16.4. Es decir, 76.4. Creo que este ejemplar debe estar listo para ganar. Será mi primera marca. En segundo término, el número 7. Ver James Ver. El de Michael Maker con Edgar Salles. En su último, ganó en este mismo lote en el hipódromo de Gostro Impar. El pasado 2 de diciembre, repite el mismo lote. Es verdad que sube dos libras, pero es un caballo que va a caer con fuerza en los metros finales. Trabajó el kilómetro en un minuto, tres segundos, un quinto. Es indescartable en esta competencia. Y como tercera marca, Pickup Killing. Ya lo decía Alfredo, un caballo que ganó en su última hasta por seis cuerpos. Y yo tengo la teoría de que cuando un ejemplar gana por tanta ventaja en grama, es porque el caballo tiene calidad. Él ganó por seis cuerpos. Es verdad que sube el lote, pero trabajó el kilómetro en un minuto exacto, dos quintos. Volando, su Bayer fue de 82 en su última competencia. Es indescartable este Pickup Killing, que al final seguramente va a estar metido en la pelea. 6-7-11 para mí, 6-5-11 para Alfredo Alfonso. Pasamos a la última carrera. Un main in a Special Way por 60 mil dólares para Poptros de dos años de edad. Aquí corre la segunda línea del Power Ranking. El número 4, el ejemplar Sea of Howell de Christopher Clement con Irato Ortiz. Un ejemplar que en su última perdió una carrera allí en la raya. Arribó 3-0 a pescueso. Pasó a dominar faltando escasamente 100 metros y lo liquidaron abajo. Dos ejemplares. Trabajó el kilómetro en un minuto, dos segundos, un quinto. Un ejemplar que su entrenador cuando va a la segunda salida después del debut tiene un 22%. Y creo que con los rivales que se enfrenta esta tarde deberán hacer pasantía con él. Ya que él está listo para ganar por el trabajo, por el Bayer, por el tiempo que marcó en su debut. Y ahora su segunda salida debe estar más listo. Así que para mí no puede perder. Este para mí es lo más fijo de la jornada, este número 4 Sea of Howell, cerrando el año con esta línea. Así que vamos a tratar de ganar esta carrera con Sea of Howell. ¿Qué te gusta, tío Alfredo? Bueno, es el caballo Batir en esta carrera por todo lo que acabas de indicar. Pedro, yo lo voy a acompañar con dos caballos del establo de Todd Fletcher. El número 9 en primer término, el caballo Cobble Hill. Un hijo de Berrazano que debutó llegando tercero, mostrando buena disposición en el tramo final. Los hijos de Berrazano, nieto de Morton Reddy, este de Cobble Hill, lo hacen bien en grama. Yo pienso que va a evolucionar muchísimo. Y Todd Fletcher tiene 31% en segundas salidas. Este es un porcentaje que hay que respetar. Tiene dos caballos en la carrera y de cada tres él gana con un caballo en su segunda salida. Es muy peligroso. El debutante Overbold que tiene William Mudd, un hijo de Uncle Mudd que costó 500 mil dólares en subasta. Lo monta John Velásquez. Fíjense que John Velásquez montándole a William Mudd no es algo tan común. Sin embargo, tiene un buen porcentaje junto, hasta 19% en Goldstream Park, 18% en global en todos los últimos dos años. Cuidado con este caballo que por algo costó ese monto, Pedro. Y vamos a cerrar con un caballo que también lo ha hecho bien en grama, AK Safari. El de Kenneth Paquivic con Brian Hernández, un hijo de Animal Kingdom que en su último corrió en arena. No lo tomen en cuenta. En su anterior quedó de turno también. El caballo de Pedro, C.O. Hope, definitivamente tienen primerísima oportunidad. Pero vamos a buscarle los buenos dividendos en la última. Así es, 4-9-6-2 para Alfredo Alfonso. Cuatro en línea. Vamos a ver los tickets de nuevo de cada uno de nosotros allí. Ahí está el ticket de la señorita Claudia Espadaro. En la séptima, el 7, la yegua, el ejemplar G2OK Cap. De su base por 54 dólares. Vamos a ver el ticket del Caribe Palma que tiene dos líneas. En la séptima, el 9, G2OK Cap. Y en la décima, el 6, Iluder, el de James Jerké con Javier Castellano. Por 43,20 el ticket del Caribe. El ticket de Alfredo Alfonso, ya está en pantalla. Así es, por 86,40. Y Nicky Spapa, el número 3 en la novena, es nuestra base. Y el ticket de este servidor por 120 dólares. En la séptima, el 9, fijo, G2OK Cap, que va a ser la base entonces de Ghost Dream Par en español. Y en la última, Sea of Hope, tenemos todos en la octava competencia por 120 dólares. Tratando de llevarnos, por supuesto, el mejor dividendo posible para el Rainbow Six. A ver si lo podemos acertar, como hace un par de semanas. Así que, bueno, nos vamos a despedir en solamente 8 minutos. Estaremos de nuevo con todos ustedes. Alfredo Alfonso, y este servidor. Tu despedida, Alfredo. Bueno, sigan nuestras redes sociales para la información de resultados y cualquier cambio en nuestros pronósticos. Así es, en 8 minutos estaremos de nuevo con todos ustedes, con la primera competencia de Ghost Dream Par aquí en Ghost Dream Par en español.